Muy bien, doctor. A ver, nos dices que jugabas a ser médico, o te gustaba. ¿Algún deporte que practicabas cuando eras niño, por ejemplo? Me imagino que el fútbol lo practicaste o no sé. Sí, bueno, en Argentina jugar al fútbol es como prácticamente... ¿Cuál es tu equipo? Platícanos. Y yo soy hincha de Vélez Arfiel. ¿De dónde se sabe? Vélez Arfiel es un club de fútbol de la primera división de Argentina que ha ganado muchos títulos internacionales, que es un club importante, y que está en el barrio de Liniers, en Buenos Aires. Qué padre, pero ¿eres apasionado? Por el fútbol soy... Antes era más. Lo que pasa es que era mucho de ir a la cancha, o sea, a ver los partidos de Vélez y todo. Después lo perdí un poco eso porque yo desde muy chiquito me dediqué a jugar al rugby. Y jugué al rugby en el club italiano de Buenos Aires. Pero estás muy delgado para el rugby, ¿no? No, lo que pasa es que cuando jugaba al rugby, ahora pesa 88 kilos. Cuando jugaba al rugby, pesaba 98. ¡Gracias!